Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, 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 ¿cómo lo felicita? No, por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tweet que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro himno, no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. No estamos preparados para morir. Al mundo no le importa lo que sentís. No es lo que me dijo mi educación. No quiero formar parte. Pido perdón. Muy buenos días, señores. ¿Cómo les va? Prácticamente helado la mañana de hoy. Como les dije, con una temperatura que iba a bajar profundamente. Hoy apenas, apenas estamos entre los 5 y 6 grados. Anoche, muy tarde cuando saqué a pasear a mi perro, mucho, mucho, mucho frío. Y estamos así. Estamos transitando este momento en este día que estamos cumpliendo este 20 de agosto, que además cumplió los años mi madre, a cual le mando un abrazo y un enorme, inmenso, un amor profundo. Soy todo lo que soy por ella. Les quería recordar lo que sucedía hace 5 meses atrás, en donde ese verano estaba casi con ganas de no irse. Hoy cumplimos 5 meses de cuarentena. Una cuarentena que obviamente se ha flexibilizado en el interior del país. Y sin embargo, comenzamos a tener situaciones muy conflictivas en San Luis, en Jujuy, en Santa Fe, en Córdoba también, en algunos municipios de la ciudad de Córdoba. Bueno, tendremos que ir transitando esta pandemia como podamos, de la mejor manera. Y con este frío que seguramente en breve nos vamos a ir enterando cuáles son las consecuencias. Ni que hablar también. Hoy tenemos dos notas muy especiales. Una para entender lo que significó y de qué manera se manejó la fuerza de seguridad en esta pandemia. Y después con un peronista histórico para entender cómo va y de qué manera, quién está soltando la mano, sí o no, sí o no, al presidente de la nación o quién lo está acompañando. Con una temperatura, como le decía, muy, bueno, muy fría. Apenas rozamos los seis grados, cinco o seis grados, y ni siquiera vamos a tocar los trece grados, doce grados cercanos al mediodía. Son las diez y cero siete de la mañana. Como siempre, este equipo en la producción, en la cabeza de la producción, Belén Bucciarelli, por supuesto, acompañando en todo lo que tiene que ver también con la producción. Y la difusión de algunas notas que de alguna manera estamos acompañándolos a ustedes, dándole una mirada un poquito más integral de lo que está sucediendo. Sofía Deré y la musicalización, por supuesto, como todos los días, en las manos de Javi Martínez. Somos los que somos, somos los que estamos. Así, Sara Di Tomaso te da la bienvenida aquí en Tercer Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te voy contando los títulos del día en esta situación tan particular que estamos viviendo, donde la vacuna es central. Nos encontramos en el día de ayer que encontraron cuatro billones de vacunas vencidas en un frigorífico de la ciudad. Rubinstein, el ex ministro y luego secretario de Salud de la Nación, explicó los motivos y dijo en su momento, ya hace en reiteradas ocasiones, lo escuché en distintos medios, que en realidad compraron porque hay veces que no se puede estimar y depende de la cepa que puede llegar a haber más contagios o menos contagios. En este sentido, prácticamente se perdieron un millón cuatrocientos mil pesos. El ministro de Salud, Ginés, decía lo siguiente con respecto a la denuncia que hicieron de estas vacunas que se encontraron vencidas. Se trata de un tema feo, 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 porque al iniciar nuestra gestión, nos llegaron facturas de este lugar, que es un frigorífico, vinculados con el estivaje de vacunas. Y entonces, cuando vinimos a ver, en realidad eran todas vacunas vencidas, que además no se habían distribuido a las provincias, con lo cual en realidad nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Y además una cantidad muy, muy grande. La vacuna triple, sobre todo en ese año, que fue el 2018, tuvo una bajísima cobertura en la avenida. Es decir, los argentinos habíamos comprado la vacuna, habíamos pagado la vacuna, no se había distribuido la vacuna y no se había vacunado a la gente. Como ustedes se dan cuenta, no sé cómo llamarlo eso, me parece una barbaridad. Ahí escuchábamos al ministro Ginés, luego le respondió, como les conté, Rubinstein en su momento, y dijo que en realidad hasta inclusive es algo imposible de mensurar y que en las provincias, algunas provincias estimaron mayor cantidad de dosis y luego, bueno, sí que obviamente que fue una pérdida. Por el otro lado, tal como les comenté, hoy cumplimos cinco meses, cinco meses de cuarentena, de esta tragedia que estamos viendo en el mundo. El presidente Alberto Fernández pidió dejar de lado las falsas disputas y mentiras, los falsos discursos y palabras. Tenemos un audio y luego vamos a una nota que ya nos está esperando Guillermo Moreno. En el audio el presidente decía lo siguiente con respecto a que no le van a doblegar. Se trata de un tema... Vinimos, como decían, como dijeron todos, pero como dijo recién Martín, a poner de pie a la Argentina. Y no queremos que esté de pie algún tiempo. Queremos que se ponga de pie para siempre. Ha llegado el momento de dejar de lado las falsas disputas, las falsas mentiras, como toda mentira es falsa. Recordar los falsos discursos, las falsas palabras, recordar que nos tocó, recordar cómo fuimos capaces de salir del pozo, recordar que enfrentamos al peor de los monstruos, que es la enfermedad. Y darnos cuenta que fuimos capaces de hacerlo con inteligencia, de enfrentar a la enfermedad con inteligencia, dejándonos asesorar por los que saben. Y que si hoy, en estas cinco provincias, estamos inaugurando obras, es porque con inteligencia enfrentamos la pandemia y hoy podemos hacer lo que estamos haciendo. Ahí escuchábamos al presidente hacer un relato, prácticamente estos cinco meses, que considera que se ha abordado con inteligencia. Y no solamente eso, sino se habla de qué manera se manejó esta tortura que estamos viviendo. Pero por el otro lado tuvimos el 17A, una posición que a mí me parece ha ocupado un lugar nuevamente en la agenda. Para esto vamos a hablar con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, ¿cómo le va a Sara y Tomás a los Saludos en tercer tiempo? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Un placer hablar contigo. Todo bien. Para mí también. Guillermo, bueno, lo escuchábamos al presidente. Hoy cumplimos cinco meses. No nos van a doblegar, dice. ¿Ya hay una oposición que comienza a marcar el paso, un 17A, que algunos dicen que fue una marcha masiva? Quizás a lo mejor podemos desmembrar un poco y en la mayoría de los lugares fueron lugares en donde estaban gobernados la oposición. Mire, eso es en lo superficial. Esa es la primera lectura de lo que aparece públicamente. Que no necesariamente lo que aparece públicamente es lo que está pasando en el mar de fondo. Me parece que lo que está empezando a definirse acá es el esquema post-pandemia. Y en el esquema post-pandemia no es la oposición la que tiene el esquema de salida. El esquema de salida está también dentro del peronismo. Y ese es el debate que hay. Esto me hace recordar... Hagamos un punto acá. ¿Qué quiere decir el debate en el peronismo? ¿Con respecto a qué? ¿Está marcando que la coalición está haciendo ruido? Bueno, eso está claro. Eso está muy claro porque este esquema del presidente en términos económicos está terminado. En todo caso podríamos debatir cuándo este ciclo económico comenzó. Algunos presuponen que este ciclo económico especulativo rentístico comenzó con la devaluación de Kicillof allá en el 14. Ese enero fatídico del 14, cuando de repente el tipo de cambio tuvo un salto del 20% y ahí cambió el esquema de acumulación de capital. Pasamos de un modelo de producción y trabajo que se había inaugurado a la salida de la convertibilidad, sobre todo con Dualde, y que Kirchner heredó y que algunos dicen llegó hasta el 2014. Y otros piensan que esto empezó con Macri. Pero al margen del debate de cuándo empezó, está claro que terminó. Entonces la pregunta es si este ciclo económico está terminado, ¿va a coincidir también con la terminación de un ciclo político o el ciclo político iniciado por Alberto Fernández va a tener dos ciclos económicos distintos como lo tuvo Menem, por ejemplo? Menem tuvo un ciclo económico desde que asumió hasta el 91 que empezó la convertibilidad y después se duró y terminó su mandato. O a veces puede pasar que el ciclo económico, cuando se termina, termina también con el ciclo político, por ejemplo, de la RU. ¿Me está hablando de un total debilitamiento del presidente? ¿O estoy entendiendo mal? Estoy hablando de lo que estoy hablando. Estoy hablando de lo que estoy hablando. Bueno, porque este mes es un total debilitamiento del presidente. ¿Usted no está marcando una debilidad del presidente? Es cambio de ciclo. ¿Y qué es un cambio de ciclo? ¿Usted cuando me decía, por ejemplo, vos sos joven, pero la historia se escribe como se escribe, en febrero o marzo del 91, Menem estaba debilitado? Febrero o marzo, no abril, antes de la convertibilidad. ¿Estaba debilitado? No. Sí, pero no tengas dudas, no tengas dudas, nadie daba ni un peso más, nadie daba un peso más por Menem. Pero pegó, pegó con la convertibilidad. Es muy vidrioso lo que está diciendo, Guillermo. ¿Cómo? Es muy vidrioso lo que está diciendo. ¿Cómo vidrioso? Está considerando que hay una debilidad del líder, nada más y nada menos, que nuestro presidente. Pero no, ni debilidad ni no debilidad, por eso te estoy diciendo. Vos me ponés un adjetivo, que es debilidad, y yo te podría decir, sí, no hay ninguna duda. ¿O no? Estamos describiendo lo que está aconteciendo, que es mucho más que decir debilidad o no debilidad, que es lo que le corresponde a la política. A la política le corresponde decir lo que va a pasar. Si el que lo dice, acierta, sigue hablando. Si no acierta, se tiene que callar. Para contar lo que está pasando están ustedes los periodistas, y para contar lo que pasó están los historiadores. Entonces estoy diciendo lo que estoy diciendo e intento ser preciso. Si no soy preciso, me corregís. Y trato de aclarar. Pero no de modificar lo que digo, porque lo que digo es muy complejo, pero intenta ser muy preciso. Y lo repito. El ciclo económico, que no tenemos claro cuando empezó. Algunos dicen con Kicillof, cuando de Balboa, y otros con Macri, se terminó. Se terminó. Esta economía especulativa rentística, donde el gerente financiero, más importante que el gerente de producción, lo venimos diciendo desde hace meses, se terminó. Muy bien. La pregunta es, ¿este ciclo económico terminado hace terminar el actual ciclo? Pero, muy bien, hace lugar a que se termine también el ciclo político, o el ciclo político está en condiciones de empalmar con otro ciclo económico, que es el que viene a la salida de la pandemia. A la salida de la pandemia viene un ciclo de producción y trabajo. Este ciclo de producción y trabajo merece otra conducción política o la misma conducción política. E incluso, ¿la misma alianza política entre Alberto y Cristina? ¿O alguno tiene que quedar en el camino? ¿O alguna? ¿Usted qué dice? ¿Hay mucha presión de Cristina? Esto es lo que se está discutiendo. ¿Hay mucha presión de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por ejemplo, con implementar el tema de la reforma judicial? No, de ninguna manera. No, no pasa por ahí. Estamos hablando de economía, estamos hablando de lo profundo. Por eso, yo... Hoy estamos complicados, porque me tocó llamarme a mí. Estamos complicados. No es el problema de si encontramos vacunas vencidas. Estamos hablando lo que estamos hablando. Bueno, estamos hablando lo que estamos hablando. Y lo que estamos hablando es... Mirá, el nuevo modelo económico va a contener a Cristina y Alberto o va a contener a Alberto solo. ¿O no va a contener a ninguno de los dos? ¿Quién lo va a definir eso? ¿Quién lo define eso? ¿La realidad? ¿La realidad? Bueno, en esta realidad... Vos imaginate... ¿Cuáles serían las características para que se definan? Bueno, imaginate. ¿Qué están haciendo los medios? ¿Cuál es la tendencia de los medios en su editorialista? No hablemos de buenos o malos, de esa tontería. Acá se está construyendo la política y se está construyendo la Argentina en la próxima década. Hoy se está construyendo. ¿Qué te dicen los editorialistas? ¿Qué te dice Van der Kolk? ¿Qué te dice Morales Solá? ¿Quién es la mala de la película? Cristina. ¿Y quién es el bueno? Alberto. Muy bien. Entonces, lo que quieren es que nos sigues Alianza. Ahora, una cosa es lo que dicen... Ahora, la pregunta del millón... Espérame, espérame un poco, Guillermo. La pregunta del millón es si nosotros debemos seguir permitiendo... Cuando digo nosotros debemos seguir permitiendo, no estoy diciendo, la sociedad debe seguir permitiendo que ante la intolerancia de un determinado grupo económico, a lo mejor que le incomoda un Estado... No, pero no es la intolerancia de un grupo. No, no, pero es que esto... Por eso, no, no... Sirve la conversación, con todo cariño digo esto, sirve la conversación si nos mantenemos en el plano de las estructuras económicas. No, no, si este hombre es bueno, el otro es malo. Hace un mes, hace un mes, surgió a la luz pública una cena que hubo entre Máximo Massa y cinco empresarios. Seis empresarios, ¿estamos de acuerdo? Mildin, Bulgaroni, Britos, el de la Cámara Argentina de la Construcción y alguien del campo. Esa es la estructura económica. En todo caso, lo que uno tiene que decir es, mirá, ahí falta un actor, Movimiento Obrero Organizado, falta otro actor en los movimientos sociales, falta, que diría algún sociólogo, la sociedad... Bueno, perfecto. Esa es la discusión que se da. No es el problema de si un grupo económico vinculado a los medios tiene la posibilidad de tallar el país, tallar en el sentido de dibujar el país, ¿no? No, no, estamos hablando de estructura económica. Está claro que esto, como está, se terminó. Y está emergiendo algo nuevo. Y lo que la política está discutiendo, con variados métodos, incluso la movilización del lunes, que cuantitativamente no fue relevante, pero los medios la hicieron cualitativamente importante. Cuantitativamente nadie puede decir que fue importante. Ahora, cualitativamente sí. No hay duda que marcó la agenda, porque por los medios. Bueno, muy bien. Esto se está discutiendo y se está definiendo en los próximos meses. Entonces, en todo caso, para diseccionar el análisis, la pregunta sería el próximo ciclo económico que tiene como actores sustantivos en el terreno económico lo que acabamos de hablar en esa cena y que estuvo máximo. ¿La contiene, Cristina? ¿Contiene este espacio político que tenía los votos para que Alberto fuera presidente? ¿O no lo contiene? Y Alberto hace, entre la estructura económica que le están planteando, la alianza que le están planteando, y lo que los medios objetivamente le están diciendo, modifica la alianza política que le permitió ganar las elecciones porque considera que ahora es un lastre. Y emerge una nueva alianza poderosa, por ejemplo, con Massa. Y Massa quiere ser el número uno o quiere ser el número dos hoy en esa alianza. Massa tiene un proyecto a quince años, veinte años, que le da generacionalmente. A Alberto no le da, a mí no me da, a Cristina no le da, pero a Massa le da pensado un proyecto a veinte años, desde lo personal. ¿Y qué es el que empieza a expresar? Estos dos, tres días que salió. Ayer salió sobre todo, estuvo en varios programas explicando cuál es su modelo o no. Cuando él dice, Massa, anoche, dice, vamos a equilibrio fiscal, vamos a superar y comercial, vamos a hacer un modelo agroexportador, el modelo agroexportador necesita mejores puertos, vamos a exportar petróleo, ¿te está definiendo el país? No, te está definiendo un país peronista. Pero te está definiendo un país. ¿Te está definiendo un país peronista a lo mejor, no, un país peronista quizás a lo mejor histórico, desde algunos lugares en donde podemos pensarlo desde otro lado? No es peronista, ¿sabes por qué? Si vos te transformás en exportador de energía y agroexportador, la comida va a estar cara y la energía va a estar cara. Y eso sos Brasil. Y Brasil puede ser progresista, puede ser neoliberal, pero nunca va a ser peronista, por eso hay 40% de pobres. Porque en el límite... Bueno, acá también tenemos pobres. O sea, acá también... Vas a terminar 55% de pobres. Estructuralmente tenemos pobres. O sea... No, estructuralmente no. Hace 20 años que tenemos pobres. No, 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 pero no repitamos cosas... Perdón, no te quiero corregir con mala intención, pero no repitamos cosas que están mal. No, no, estamos dialogando. La Argentina no tiene pobreza estructural, tiene pobreza circunstancial. Estructural es cuando no se puede modificar nunca más. Por eso fue un error del movimiento Evita cuando empezó... Después me lo reconocí. Cuando empezó a hablar de pobreza estructural. Yo le decía Présico, Présico, no digas eso. Está mal. La Argentina no tiene pobreza estructural. La India puede tener pobreza estructural. Y por eso para transformar la pobreza... No quiero disentir con vos, pero, por ejemplo, nos vamos al Chaco Profundo y hay pobreza estructural. O sea, tenemos un 5, un 8% de pobreza estructural Porque vos me dices... No, no, pero más o menos. Eso es porque vos tenés un patrón de pobreza en el Chaco Profundo. que quizás no va con ese Chaco Profundo. Pero es una discusión mucho más profunda que esta. En ese Chaco Profundo el patrón de pobreza... El primer segundo cordón de Buenos Aires tiene pobreza estructural. No, ese circunstancial... Hacé una buena... Escuchadme. No es cierto lo que decís. Hacé una buena política económica y eso desaparece. Hacé una buena política económica y eso desaparece. Bueno, vamos a ese punto. Vamos a ese punto. Entonces, en esa buena política económica hoy, ¿de quién adelante? No es la de masa. Si vos vas a exportar energía... ¿De quién es? Entonces, porque también está el presidente debilitado según vos. Entonces, ¿de quién es? ¿Quién le pone la firma este nuevo proyecto político? No, pero no me estoy explicando. Ahora es un problema mío. No me estoy explicando. A ver. El presidente inició un esquema económico que se agotó. Está terminado. Está terminado. Viene uno nuevo. El que lo está expresando con precisión es masa. Después vamos a la política. Lo está expresando más. ese modelo de masa que expresó ayer y que lo viene expresando en los últimos días y que lo escribió redrado en ámbito financiero en el reportaje en Clarín, Mel Coñán en el reportaje en Clarín. Obviamente, tenés que tener el oído y la vista para darte cuenta, pero está claro. Ese modelo no termina con la pobreza estructural. El modelo peronista, sí. Es cuando yo... Vos me corregiste diciendo, no, pero escúcheme, puede ser otro peronismo. No, no, no. Si es peronismo, no hay posibilidad de un modelo de desarrollo económico. Si es peronista, que no acabe con la pobreza. Si la transforma en estructural, si la transforma en estructural como en Brasil, no es peronista. Puede ser progresista, pero no es peronista. Puede ser radical, pero no es peronista. El peronismo tiene la obligación de terminar con la pobreza. En el desarrollo, obviamente, no vas a terminar con la pobreza. ¿Siempre volvemos a Dualde? Guillermo, ¿siempre volvemos a Dualde? ¿Me escucha bien ahí? Digo, otra vez Dualde, por un lado, se sienta, habla con el presidente, le dice de qué manera no debilitarse, de qué canse, y después va a una comisión de reforma judicial No, pero vos tenés necesidad... No, no sé por qué tenés necesidad de Dualde. Obviamente, conceptualmente, es correcto lo que está diciendo. Conceptualmente, es correcto lo que está diciendo. Porque tan correcto fue Dualde que nos permitió la década ganada. Hubiese sido imposible un Kirchner sin un Dualde. O sea, que si lo están refiriendo en ese aspecto, es el modelo peronista, es el ciclo peronista que se inició con Dualde y terminó con Cristina. No hay ninguna duda en eso. Pero también está Cristina, también está Kirchner, también estamos los que tuvimos. con distintos niveles de protagonismo. Ese esquema económico, adaptado y demás, pero declara el raigambre peronista, es el que te garantiza que de acá, siete, ocho, diez años, no estamos hablando de los cordones que vos estabas hablando, del Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires. Y entonces queda claro que lo que llamábamos pobreza estructural era simplemente pobreza circunstancial. No simplemente, pero digo, no era estructural. Si vos haces correcta política económica, eso desaparece. Porque una correcta política económica tiene que llevar casi al pleno empleo. Dos, tres, cuatro por ciento desocupado. Es la desocupación friccional. Y entonces vos no tenés pobreza porque tenés la dignidad del trabajo. Porque vos no se resuelve la pobreza, vos no se resuelve la pobreza porque le das comida. No se resuelve la pobreza porque le das comida. Se resuelve la pobreza cuando genera trabajo. Bueno, muy bien. Ahora viene un modelo de producción y trabajo. El tema es si es para todos o para algunos. Por ejemplo, Brasil. Brasil es un modelo de producción y trabajo, no hay ninguna duda. Brasil es el principal exportador de carne del mundo. Bovina. ¿Por qué? Porque los brasileros no comen carne. Claro, como los brasileros no comen carne, vos vas a vacacionar a unas playas extraordinarias pero nunca ves negros con pelo blanco. Entonces yo le digo eso a los compañeros. Es una playa barra, la verdad que está todo divertido, está muy... Ahora, cuéntenme cuántos negros en Brasil hay con el pelo blanco. Y entonces viene y me dice, ¿Por qué no hay negros con pelo blanco? A los negros no se les pone blanco el pelo. Y yo como ustedes no ven películas en Hollywood que hay actores que han envejecido y tienen el pelo blanco y son negros, sí. Y no veo mucho de eso. ¿Y por qué? Porque con lo que comen y lo que trabajan no llegan a viejos. Ese Argentina... Así no quiero la Argentina. Entonces yo no quiero un país que sea el principal exportador de carne bovina del mundo porque su pueblo no come. Esta es la diferencia. Por acá pasaron Perón y Eva. Y si yo... Guillermo, Guillermo, dejame que te haga una pregunta. Vamos a imaginarnos que te sentás con Guzmán y con el presidente. ¿Qué le dirías hoy con respecto al dólar? Ya se lo dije el primero de junio cuando le mandé con un grupo de economistas lo que es la base de un modelo de desarrollo económico peronista. Ergo, la política económica. Está escrito. Circuló por ahí. Le llevaría el programa, se lo dejo y me vuelvo. Está todo escrito ahí. El primero de junio se lo hicimos, ¿eh? No es que sea hoy. El primero de junio. Cuando Ricardo Alfonsín dijo que esto era una economía radical y si es una economía radical ya sabemos cómo termina, le hicimos un aporte al presidente patriótico. Le dijimos, mire, un grupo de economistas peronistas, ¿eh? No de acá, de allá, peronistas, todo peronista. Mire, esto es lo que nosotros creemos que es una economía peronista. Usted puede hacerla, no hacerla, haga lo que quiera. Usted tiene derecho. Fue votado, tiene legalidad, puede elegir sus colaboradores. Si quiere hacer una economía para el conjunto del pueblo viene por acá. Porque aparte le dijimos, mire, no hay otra posibilidad que hacer una economía peronista para que sea exitosa y para el conjunto. También puede ser exitosa y no para todos, como es Brasil. Cuando vos lo escuches, esta masa... ¿Tiene plan o no tiene plan, presidente económico? ¿Perdón? Y para finalizar, Guillermo. ¿Tiene plan o no tiene plan? Porque por un lado se efectuó mucho el acuerdo. Ninguno. No, no, es un ciclo económico... No, no tiene. Plan económico no tiene. Es un ciclo cual se está agotando. Es como si vos me dijeras el plan económico de Menem de antes del 91. Y si vos lees los diarios, de enero, febrero, antes del plan de convertibilidad de abril del 91, era un Menem absolutamente desplicado. Pegó un volantazo y tuviste Menem y ganó la reelección con más de 50. Este es el debate. Si Alberto es Menem, no Menem en términos de la política económica, te estoy diciendo, como ciclo político. Sí. Bien. Sí. O si es Menem o si es de la Rúa. ¿Eso qué se decide? Se decide ahora. Porque hoy lo que determina es el ciclo económico. El ciclo económico se impone, le marca el carácter al ciclo político. Entonces, lo que se está discutiendo ahora, fíjate cuando el ciclo económico es realmente importante, cómo perduró y cambió el ciclo político y siguió el ciclo económico. Por ejemplo, de Menem a de la Rúa. El que gana la elección en el 99 es de la Rúa. No cambia el ciclo económico. Ahora, ese ciclo económico estaba agotado. Por lo tanto, cuando ese ciclo económico se objetivó que estaba agotado y eso fue fin del 2001, también terminó el ciclo político y vino Duárez. Entonces, el debate es si este ciclo económico agotado en todo caso está en discusión cuándo empezó. Si empezó con Kicillof o empezó con Macri, pero no tiene importancia. ¿Y vos qué sigue? ¿Cuándo empezó? Bueno, no tiene importancia. Yo creo que empezó con Kicillof, pero no tiene importancia. Lo relevante es que se terminó porque estamos discutiendo el aquí y ahora a futuro. Entonces, no tiene importancia hacer una discusión de historiadores, tiene importancia hacer una discusión política. Este ciclo económico que se terminó y que da inicio a un nuevo ciclo económico va a coincidir con el actual ciclo político o va a cambiar o va a cambiar el ciclo político de dos maneras con Alberto o en la alianza Alberto-Cristina. Y ahí juega Masa y está jugando Masa con mucha potencia. Ahora vos le tenés que preguntar a Masa cuando lo entrevistes decime ¿dónde va a estar el precio del litro de gasol? Porque si Masa te contesta no sé no, ¿cómo no va a estar? Hay dos precios importantes en la Argentina. El litro de gasol que el kilo de asado de vaca buena. No de novillo, de ternera, de vaca buena. Que la que comen precisamente en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Coro. Si vos el litro de gasol me lo pones cerca de un dólar, cerca de un dólar, yo te digo mira, estamos en el horno. Porque el sector industrial no va a tener competitividad. Inventes lo que inventes. Me vienen con esa historia de la vinculación científico-tecnológica con esto, con aquello. Y yo te digo mira, 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 No, les voy a inventar. Vos me pones la energía cara, un dólar del litro de gasol y las empresas pierden. Sí. Pero a su vez me pones el kilo de asado de vaca buena, no de novillo, de vaca buena, por arriba de un 80 de dólar y la gente no tiene plata en el bolsillo, que fue lo que pasó con Macri. Y si la gente no tiene plata en el bolsillo, no hay mercado interno. Porque el mercado interno no lo hace lo rico. ahora tampoco tiene plata en el bolsillo en Moreno después de la pandemia. Guillermo, ha sido un placer hablar contigo. ¿Qué dijiste? No te entendí. Que ahora tampoco vamos a tener plata. Pero querida, estamos hablando de lo que va a venir. Para hablar de lo que pasa ahora están ustedes los periodistas, no hace falta que llamen a los políticos. ¿Tiene sentido que llames a un economista y a un político si te explica desde su humilde opinión lo que razonablemente va a pasar? Y si no, no lo llames más. Para contar lo que se está pasando, para contar que hoy la gente no tiene plata en el bolsillo, estás vos. Entonces cuando te arrastre esa masa le preguntás esos dos precios. Y de acuerdo a lo que te contesta masa, me llamás y me decís ¿Qué masa? ¿Va por acá o va para allá? Y ya tenés las coordenadas. Si no te dice que el asado de vaca bueno esté unos 60 y 80 y la energía a 0,60 centavos de dólar, 60 centavos de un litro de gas hoy, olvidás, te vas a hacer Brasil. Y después vos resolvés si te gusta vivir con pobreza estructural o no. Gracias por el llamado, te mando un beso y no dejes siempre de cumplir con aquel viejo consejo que te dice. ¿Cuál le dijiste Guillermo? Repítalo. ¿Cuál? Repítalo. ¿Un dopingo nunca? No, no, eso ya te lo dije una vez pero no dejes de cumplirlo. No dejes de cumplirlo. Ahora cuando cortás se lo decís a los viejos. Te mando un cariño y gracias por el llamado y acá seis meses, ocho meses volvemos a hablar. Hasta luego. Gracias Guillermo. Ahí hablábamos, ¿eh? Impecable con Guillermo Moreno. Bueno, les cuento. Hemos hablado en reiteradas ocasiones, les contamos a los oyentes, en reiteradas ocasiones con Guillermo Moreno en otros espacios, en otros diales y en un momento me dijo ¿te imaginás un domingo? Un domingo con un radical, nunca con un radical. Bueno, ahí estamos señores. Dicho todo esto señores, nos vamos a la pausa y ya venimos con otra nota que tiene que ver con las violencias institucionales. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Con Tercer Tiempo Quédate hasta las once en ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar con Sara Di Tomaso Auspicia Tercer Tiempo En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso el compromiso de recuperarnos de salir adelante juntos Hoy más que nunca apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país Porque el futuro lo construimos juntos Coca-Cola de Argentina Juntos salimos adelante Si tenés que salir anda caminando o en bici Infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chateá con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ¿Ya te aburriste de mirar siempre lo mismo? Los que somos Movistar tenemos Movistar Play con los mejores packs de canales y contenidos Entra en movistar.com.ar barra play y registrate gratis Movistar Play series películas y televisión Promoción válida del 1 del 8 del 2020 al 31 del 8 del 2020 Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play Hoy más que nunca donar sangre es donar vida Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad Andreani compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado cosméticos entidades financieras telecomunicaciones laboratorios farmacéuticos comercio electrónico y venta directa entre otros Andreani moviendo el futuro no estamos preparados para morir al mundo y volvemos señores volvemos 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 bueno como siempre Guillermo Moreno te dice y te tira 10 millones de títulos por minuto este ruido que se está haciendo dentro de la propia coalición que uno preocupa porque estamos solamente a 8 meses de gobierno tenemos el otro lado de la línea para hablar también por qué no de la oposición con Karina Banfi diputada de Juntos por el Cambio hola Karina ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en tercer tiempo hola ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien bueno bienvenida gracias por atendernos no por favor Karina primero primero me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con la oposición el 17A la postura casi que si hacemos un repaso de estos 5 meses y teníamos al principio un Negri que decía el presidente es el comandante de esta batalla y luego tuvimos el 17A y ahora ya nuevamente tenemos una marcha preparándose ¿qué es lo que está sucediendo con la oposición? bueno no con la oposición en realidad lo que sucede es cumplir nuestra función el problema que hoy tiene la Argentina es que lamentablemente el comandante el jefe no estuvo a la altura de la circunstancia lo que dijo Negri en ese momento fue el voto de confianza que todo que todo Estado debe tener y debe contar en relación a las instituciones que tiene que acompañar lo que significa gestionar una pandemia el problema es que en la gestión de la pandemia apareció un enamoramiento a la cuarentena que fue un hecho extraordinario una etapa extraordinaria que se extendió y que hoy lleva más de 120 días y lo que hace principalmente es no tener una medición clara sobre las consecuencias que acarrea esto no solo en materia sanitaria sino también económica en lo que afecta a la educación en lo que afecta al acceso de todos los servicios y cuestiones indispensables que necesita la sociedad que no tienen que ver solamente con la productividad sino también con la emocionalidad y lo que hoy sucede es que la cuarentena ya no existe la cuarentena en términos del 20 de marzo a 15 días siguientes al decreto es muy distinto a lo que tenemos acá tenemos una sociedad con muchas actividades abiertas y en lugares en donde por ejemplo Jujuy que es parte de la coalición están muy enojados con ustedes Gerardo Morales es lo que intentamos dialogar con la oposición porque no escucha porque no acompaña porque es un momento en donde ellos tienen apilado prácticamente los enfermos en los pastillos y sin embargo yo te estoy haciendo un análisis general en términos del rol que nosotros cumplimos luego hay que ver el caso por caso por eso digo en ese rol Morales dice cómo pueden estar complicándole el escenario a la ciudad de Buenos Aires saliendo a la calle digamos la pregunta es dentro del PRO ¿hay halcones y palomas? ya se está profundizando yo no voy a hablar del PRO yo a mí yo soy de la Unión Cívica Radical y la verdad como está compuesto el PRO es una situación y es un instante que tienen que resolver ellos nosotros somos de la Unión Cívica Radical pero juntos por el cambio pero ustedes son parte de la coalición pero perdón me parece que estamos mezclando todo una cosa es una coalición política y otra cosa son los partidos políticos que integran una coalición la vida partidaria es autónoma en relación de cómo cada uno de los partidos políticos que integran una coalición sean juntos por el cambio sean al frente de todos tienen autonomía y determinación y libertad de las decisiones cómo se compone el PRO quién lidera el PRO cómo funciona el PRO es una decisión que hay que preguntarle a los integrantes del PRO yo te puedo hablar de la Unión Cívica Radical vos me estabas haciendo residencia a uno de nuestros yo te puse un caso muy puntual que es Morales pero si querés te contesto si querés te contesto porque si me dale si yo no puedo terminar las ideas va a ser muy difícil esta conversación justamente lo que te estaba diciendo es que vos hiciste referencia a uno de nuestros gobernadores de la Unión Cívica Radical que tiene una mirada y una un análisis en relación a su situación local yo te estoy haciendo un análisis en términos de lo que significa el tratamiento de la pandemia a nivel nacional y en eso vamos a estar muy de acuerdo no tengo dudas con el gobernador Morales principalmente porque se ha hecho un abuso de la cuarentena en algunos lugares él ha administrado la cuarentena con la autonomía federal que corresponde tanto es así que antes de tener un grote de contagio había tomado la decisión de abrir las escuelas de generar otros dispositivos llegaron a estar en fase 5 y eso tiene que ver con el liderazgo de una gestión que no ha sucedido a nivel nacional vos tenés un presidente pero con el liderazgo de una gestión o con también con la autonomía de un virus porque Morales estuvo casi 100 y 50 años y de pronto apareció la pachamama reuniones familiares y el virus le aplicó un correctivo y hoy tiene una crisis sanitaria por eso digo no te entendí la autonomía de qué la autonomía de no te entendí la autonomía la autonomía del virus o sea el gobernador la autonomía del virus el virus no hace política a partir de determinadas prácticas que a lo mejor algunos dicen que se adelantaron a hacerlas no acá se está gestionando y yo te doy mi posición el virus no hace política nosotros tenemos que administrar el virus y quienes están al frente de la administración del virus es cada uno de los gobernadores porque nosotros somos un país federal y las provincias tienen autonomía ayer Católamanta inició su ciclo de clases y eso es muy importante porque lo que necesitamos son políticas públicas que vayan llevando adelante la administración de un virus exacto y también hay dinámico en eso coincidimos con lo que dice el presidente de la nación también las políticas públicas tienen que tener la flexibilidad y la dinámica de llevar adelante por ejemplo una instancia de fase 5 y que después se puede retrotraer y eso no está mal no hay un error el problema que nosotros tenemos y planteamos a nivel nacional y déjame terminar esta idea es la posibilidad que tiene hoy el presidente de la nación de liderar de manera clara hacia la sociedad de cómo se va administrando y gestionando la pandemia lo que tenemos es una encerrona lo único que sabemos es que estamos en cuarentena en donde lamentablemente en algunos lugares se respeta esa autonomía y en otros hay realmente una intervención de parte del gobierno nacional en donde no se puede avanzar de la misma manera en donde en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires en el día de ayer en el día de ayer el ministro Trota ha intervenido rechazando los protocolos que es parte del acuerdo que tuvo el Consejo Federal de Educación en donde no les permitió no les permite hacer todo el proceso de apertura para esos 6.500 chicos que hoy han quedado fuera del sistema escolar porque carecen de todos los procesos de conectividad necesarios pero Karina ya estaban fuera del sistema escolar porque durante 5 meses no tuvieron conectividad nosotros hablamos con el ministro el día lunes no tuvieron conectividad 5.000 chicos entonces encontraron un plan B que son estos gabinetes psicológicos o psicopedagógicos o psicotecnológicos pero es por una ausencia del Estado no es porque el Trota ahora en este momento dijo bueno a ver lo que debería hacer a lo mejor la Ciudad de Buenos Aires es darle implementarle las computadoras y la conectividad por ejemplo yo lamento que el ministro Trota lamentablemente una persona que además ha militado toda su vida en la capital federal desconozca cuál es el tratamiento y la realidad de esos chicos que han abandonado el colegio y que no es que lo habían abandonado antes desertaron ahora cuando ellos tuvieron que dejar las clases presenciales producto de la pandemia hay que hablar con la ministra no tenían herramientas Karina no tenían herramientas porque no tenían a lo mejor el Zoom que pueden llegar a tener otros niños por eso te digo pero no tiene que ver con las computadoras porque si vos no tenés internet en tu casa la computadora no te sirve no te sirve de nada exactamente la política pública que están llevando dar el servicio a 5.000 chicos que en una ciudad con un PBI tan alto no se podría haber destinado a haber prestado atención 5 meses pasaron me parece que el punto pasa por ahí ¿no lo crees? ¿y cuál es la pregunta? no, no, no la pregunta que yo te estaba diciendo yo estoy escuchando tu opinión yo estoy escuchando tu opinión ¿cuál es la pregunta? yo te di información te dije que vos dijiste que trota e intervino yo te di las razones no, pero acá hay un disculpame yo no necesito información yo te estoy contestando a un planteo que vos hacés pero digamos si vos querés plantear una opinión yo te pregunto cuál es la pregunta no, yo no te planteé una opinión yo te planteé y te dije vos dijiste que Nación interviene en forma en lo que son las decisiones federales y diste el ejemplo de 5.000 chicos que trota no permite entonces yo te dije no, 6.000 6.700 chicos sí, contemos todo son chicos que nunca tuvieron en 5 meses educación porque no se les dieron las herramientas eso te dije yo entonces contemos todo no es que hubo intervención bueno la pregunta la pregunta que daba vueltas por aquí es que tiene que ver con el lugar de la oposición yo te planteaba hace 5 meses teníamos Radical Negri que decía el presidente es nuestro comandante y ahora ya estamos preparando la segunda marcha por eso te he preguntado eso ya te lo respondí eso ya te lo respondí pero como me interrumpiste es muy difícil que nos podamos escuchar si la tecnología también complica pero bueno te vuelvo a escuchar otra vez querés que repita no, no no entendí porque vos me dijiste que en realidad es una cuarentena no, claro porque me interrumpiste el ejemplo de un radical como Morales y yo ya te lo expliqué claro hablamos de Morales querés que hablemos de Morales no, no entonces te vuelvo a preguntar cuál es la incomodidad ahora es la reforma judicial de la incomodidad de la oposición no es una incomodidad es una posición política no hay incomodidades hay posiciones políticas nosotros consideramos como oposición que hay temas extremadamente relevantes en el marco de una pandemia que deben ser atendidos de manera urgente como por ejemplo entre otras cuestiones las consideraciones presupuestarias y todo el desarrollo de gestiones de políticas públicas para atender la gravedad situación que viven hoy del sistema productivo argentino y en el caso de la reforma judicial planteada como está planteada que es una reforma judicial no integral sino solamente para un sector de la justicia que no habilita principalmente un cambio estructural a la dinámica que se necesita dar en la reforma judicial y principalmente con los acuerdos fundamentales que tiene que tener la posibilidad de modificar todo un sistema que opera como un contrapoder dentro del poder si uno pretende poner el número en un tema tan importante para toda la Argentina lo que queremos es poder involucrarnos en este debate cosa que no están dadas las condiciones en este contexto y también hay que entender algo la reforma judicial al igual que Vicentín son procesos de imposición que lleva adelante el gobierno sin tener los acuerdos necesarios para hacer estos cambios estructurales en la Argentina y eso no es hacer política es tener la mayoría y en un contexto tan delicado y extraordinario cuando vos tenés la violencia institucional desatada en el marco de la cuarentena con 19 asesinatos de parte de la policía en todo el territorio nacional argentino con la gente encerrada en su casa en que se pisa la calle como lo vemos en Santiago del Estero termina con procesos penales cuando vos tenés un ataque a la libertad de expresión en relación al uso de una herramienta penal como es el ciberpatrullaje para medir el humor social en las redes sociales la verdad no estamos en condiciones de hablar de una reforma integral de justicia con todos los acuerdos necesarios y no arreglamos principalmente lo básico y suficiente como es la libertad de todos los argentinos Karina me quedan poquitos minutos pero me gustaría hacerte una pregunta al final ya como para despedirnos y agradecerte el tiempo ayer tuviste que explicar porque hiciste un posteo con una foto que no era o sea hiciste una foto con todas las personas con barbijo las personas reunidas estamos hablando de funcionarios estaba Guzmán estaba Cafiero Todesca y después tuviste que explicar que no era una foto tuya ¿quién la puso en medio o la pusiste vos? Primero hablar realmente yo soy diputada nacional no soy una aceitera y mi tweet lo uso yo es de uso personal no es no está administrado por otra gente y yo respondí irónicamente a una chicana chiquilinada que había hecho el jefe de gabinete el día anterior diciendo que le pedía disculpas al servicio al personal sanitario por no haber impedido una marcha primero que el gobierno de la nación impida un funcionario de la nación crea que tiene que hacer la gestión de impedir una manifestación pública una protesta social que es un derecho humano garantizado por el artículo 13 de la convención interamericana de derechos humanos deja mucho que desear y eso obliga a nosotros como oposición a manifestarnos un medio de comunicación publicó una noticia en el día lunes y luego yo publicé esa nota con un título que refería a cuál era el tema de ese día con una foto que luego me notificaron en las redes sociales que era de marzo igual era el 17 de marzo a ver la primera el anuncio del aspo fue el 12 de marzo pero yo no voy a entrar en esa discusión voluntario lo que voy a hacer lo que voy a hacer ¿cómo? el aspo no es voluntario no es obligatorio el aspo no es voluntario es obligatorio el 19 de la noche fue voluntario el primero fue obligatorio el primero fue voluntario por eso no voy a entrar en esa discusión no voy a entrar en esa discusión porque de todas maneras ya la administración pública el 3 de marzo había tenía un decreto donde había se sentía de actividades entonces no voy a entrar en esa discusión y lo que hice fue responder reconocer que efectivamente cuando un diario no pone en su epígrase cuál es la fuente de esa foto que era una foto del archivo y lo tiene que necesitar porque es el debido acceso a la información pública todos podemos cometer el error de creer que esa foto justamente que hace mención a todas las personas que estaban en la foto en esa nota del día de ayer yo no sé cuándo es la foto y creo obviamente en la fuente que utilizo pero lo que hice fue explicar esta situación y también mostrar que durante todo el día de mayo junio julio agosto y en el día de ayer el gobierno nacional los funcionarios del gobierno nacional siguen sin mantener el distanciamiento social y el uso de los artículos Karina te pido mil disculpas pero tengo que cortar tenemos que despedirte porque finalizamos con el programa y viene la gente de la otra agenda si querés en otra oportunidad volvemos a hablar con más tranquilidad sobre la bicameral de comunicación y todo lo que se viene muchísimas gracias a la orden no gracias a vos hasta luego tengo que pedirle disculpas a la gente de la otra agenda y Carlos Clarice por este minutito que me he robado así que pido disculpas Javi Martínez por supuesto me está diciendo Sara cerrá 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 es mi responsabilidad y no la de él chau chau hasta mañana desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante 8 claves para entender por qué el Banco Central inhabilitó a 5.000 compradores de dólar y por qué sanción puede caberles este martes el Banco Central inhabilitó a 5.000 personas para acceder al cupo solidario de los 200 dólares mensuales a través de esa disposición se estableció que los bancos y las casas de cambio no podrán volver a venderle dólares sin una autorización previa al Banco Central lo que en los hechos los inhabilita para operar con cambios por un tiempo determinado ¿qué fue lo que pasó? una guerra a los coleros